Tiempo condicional. Verbos terminados en ARR número 11. Calentar. To heat. Cerrar. To close. Yo cerraría, tú cerrarías, él, ella, usted cerraría, nosotros, nosotras cerraríamos, vosotros, vosotras cerraríais, ellos, ellas, ustedes cerrarían. Las puertas del colegio cerrarían a las 7 am. Comenzar. To begin. Yo comenzaría, tú comenzarías, él, ella, usted comenzaría, nosotros, nosotras comenzaríamos, vosotros, vosotras comenzaríais, ellos, ellas, ustedes comenzarían. Los trabajadores comenzarían el día con muy buen ánimo. Despertar. To wake up. Yo despertaría, yo despertaría, tú despertarías, él, ella, usted despertaría, nosotros, nosotras despertaríamos, vosotros, vosotras despertaríais, ellos, ellas, ustedes despertarían. El bebé se despertaría, el bebé se despertaría si tiene mucha hambre. Enterrar. Enterrar. To bury. Enterrar. To bury. Yo enterraría, tú enterrarías, él, ella, usted enterraría, nosotros, nosotras enterraríamos, vosotros, vosotras enterraríais, ellos, ellas, ustedes enterrarían. Enterrarían. Manuel enterraría las semillas en el suelo. Negar. To deny. Yo negaría, tú negarías, él, ella, usted negaría, nosotros, nosotras negaríamos, vosotros, vosotras negaríais. Ellos, ellas, ustedes negarían. Ellos, ellas, ustedes negarían. Ella, nunca le negaría su ayuda a nadie. Pensar. To think. Yo pensaría, tú pensarías, él, ella, usted pensaría, nosotros, nosotras pensaríamos. Vosotros, vosotras pensaríais, ellos, ellas, ustedes pensarían. Mi padre pensaría en un buen futuro para mí. Estudiar. Estudiar. Tustari. Yo estudiaría, tú estudiarías, él, ella, usted estudiaría, nosotros, nosotras estudiaríamos, vosotros, vosotras estudiaríais, ellos, ellas, ustedes estudiarían. Estudiarían. Yo estudiaría en la mañana y trabajaría en la tarde. Sembrar. Sembrar. Tu sol. Yo sembraría, tú sembrarías, él, ella, usted sembraría, nosotros, nosotras sembraríamos, vosotros, vosotras sembraríais, ellos, ellas, ustedes sembrarían. Nosotros sembrarían. Nosotros sembraríamos estos árboles en la finca. Temblar. Temblar. To tremble. Yo temblaría. Yo temblaría, tú temblarías, él, ella, usted temblaría, nosotros, nosotras temblaríamos, vosotros, vosotras temblaríais, ellos, ellas, ustedes temblarían. Mi hijo temblaría de frío. Empezar. Empezar. To begin. Yo empezaría, tú empezarías, él, ella, usted empezaría, nosotros, nosotras empezaríamos, vosotros, vosotras empezaríais. Ellos, ellas, ustedes empezarían. Mi tío empezaría a trabajar a las 8 am. Tropezarse. To trip. Yo me tropezaría, yo me tropezaría, tú te tropezarías, él, ella, usted se tropezaría, nosotros, nosotras nos tropezaríamos, vosotros, vosotras os tropezaríais, ellos, ellas, ustedes se tropezarían. Tú te tropezarías antes de hacer un gol. Recuerda, suscríbete, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like o un me gusta, activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video relacionado con el tiempo condicional, verbos terminados en ARR video número 11. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en nuestra próxima clase o en nuestro próximo video. Hasta la vista.